Y bienvenidos de regreso. Ahorita estamos en Palabras de Alta Frecuencia. Lista número cuatro. Tengo Papá Que Hay Mis Soy Voy No, no, señor gatito. Ahorita estamos aprendiendo. Hoy Muy Jugar Gusta Vamos Y aquí son, aquí están todas las palabras en listas números cuatro. So por favor practiquenlos, practiquen escribiendo y hablando y ver cuántas de estas palabras lo pueden ver en los libros que están leyendo. Hasta pronto. Tengo 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 Tengo